¡Suscríbete al canal! Para todo el mundo, todo el mundo puede probar el nuevo parche de la 3.18, pero no en el server regular, sino en el server de prueba. Entonces, esto que dicen que salió la Wave 3, que salió la Wave 3, que habrá que todo el mundo... Bueno, está la Wave 1, 2 y 3. La Wave 1 son para suscriptores y para concierge. La Wave 2 para gente que juega muchas horas y Wave 3 para todo el mundo. ¿Qué es esto para todo el mundo? Bueno, en Star Citizen está el server. Cuando vos entras, se los voy a mostrar un segundo acá. Que yo abro y ya me aparece acá en Live, ¿no? Dice ahí Live y Launch Game. Pero si le das click acá, si te da la opción, va a aparecer que dice 1PTU. ¿Sí? ¿Esto qué significa? El PTU es exactamente el juego... Es decir, es otro Star Citizen, en paralelo, en otro servidor. Entonces, nada, van a... En este parche, este server es para probar. No sé si han jugado otros juegos también en desarrollo. Por ejemplo, me acuerdo del PUC, el PUC, el PUCG, el Battle, el Battle. Tenía un servidor de prueba. Y entonces probaban parches ahí y después lo ponían en Live. Bueno, acá lo mismo. Entonces, en Star Citizen hay un servidor de prueba. Que se llama PTU. P-T-U. ¿Sí? Entonces, primero lo tiran para el nivel 1. Como dije hoy. Con Searge y suscriptores de Star Citizen. Después nivel 2. La gente que más juega. Y nivel 3. Para todo el mundo. Entonces, ahora ya que está la Wave 3 disponible. Y vos tenés muchas ganas de probar el nuevo parche 3.18. Que no salió todavía en Live, pero va a salir. Que lo tuvimos probando en Stream. Nada, tenés ganas de jugarlo. Y ya te mandaron un correo electrónico que te dice. Che, ya está disponible. Podés jugarlo. Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es darle like. Y comentenme acá abajo que les pareció el video. Si quieren que les traiga más data de esta. No se olviden de suscribirse. Que me ayudan un montón, por favor. No cuesta nada. Es un segundo. Tic, tic. Y me ayudan una banda. Y segundo. Tienen que ir a la cuenta. De Roberto Space. Vamos a hacerlo de nuevo. Porque ya lo tenía ahí hecho. Vamos a entrar acá. A la página oficial. Que les voy a dejar los links acá abajo. En la descripción del video. Van a venir acá, ¿no? Hice Roberto Space. Van acá a cuenta. Van a ir a Settings. Le dan Settings ahí. Y acá en amarillo. Le va a tener que aparecer en amarillo. Si lo tienen en amarillo. Es que están habilitados para usar el patch. Si no, le va a aparecer. Creo que es medio grisoso. Como que no se puede hacer clic ahí. Así que le hacemos clic ahí. Y nos va a aparecer esto, ¿no? Public Test Universe. Bla, bla, bla. PTU 318. Entonces lo que tienen que hacer acá. Le dan Copy Account to PTU. Le dan clic ahí. Y copian la cuenta de ustedes al server de prueba. Ah, yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean. ¿Ves? Tu cuenta ha sido procesada. Bla, bla, bla. Vas a recibir un mail. Bla, 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 bla. Ahora veo que no puedo entrar. Pero bueno. No importa. Te van a mandar un mail. Y listo. Cerramos todo acá. Cerramos al Launcher. Abrimos al Launcher de nuevo. No, bla. Le voy a cerrar desde acá. Abrimos al Launcher. Y ahí te va a aparecer uno PTU. Y te va a aparecer Live. Vas a tener los dos. Gracias, Zaid, por la suscripción. Bienvenido. Recuerden, gente, que estamos en streaming Twitch todos los días de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Así que pásense todas las preguntas que tengan, dudas, lo que sea. Y si quieren estar en eventos y eso, están súper invitados. Bueno, entonces le parece esto PTU. Y acá le va a aparecer Install. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá hay un problema también. Gracias, Redraw. Bienvenido. Ahora les cuento todos los beneficios de ser suscriptor del canal. Acá cuando ponen uno PTU, le va a aparecer acá un botón que dice Install en vez de Update. Yo lo tengo ya instalado. ¿Qué es esto? Van a tener que instalar el juego de nuevo, entero. ¿Sí? Van a tener el servidor de Star Citizen en una carpeta. Después van a tener el Star Citizen Test Server en otra carpeta. Es decir, no pueden usar el mismo juego para entrar al servidor. Porque son dos cosas diferentes. ¿Está? Hay gente que lo craquea, que le pone unas cositas en la carpeta de Star Citizen y pueden usar el mismo juego y no tienen que instalar el juego todo de nuevo. Yo no lo recomiendo, porque si no el juego te va a andar mal. El servidor de prueba te va a andar mal. Instálenlo de nuevo. Recuerden, en una carpeta, en un SSD o en un M2, porque si no les va a dar lento. Pero instálenlo de nuevo. ¿Está? Después que lo instalan de nuevo, ya está. Le va a aparecer Update seguro, porque meten parches todo el tiempo. Le dan ahí, se instala. Y listo. Y después le va a aparecer Play. ¿Sí? Y bueno, nada. Eso. Así de súper fácil. ¿Qué más? Bueno, nada. Cualquier duda que tengan, chicos. Pásense por Twitch. Si no, les dejo Discord acá abajo en la descripción. Toda la información, toda la data para que entren a nuestra comunidad. Y nada. Los espero en el próximo video. Nos vemos, gente. Chau, chau.